Bueno, pues veremos cómo van las cosas en Glen Eagles. Tenemos ocho minutos, algo menos por delante. Hay que hablar de la Federación de Golf de Madrid y de Marta Sanz. ¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades. Solo tienes que teclear petgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu hándicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños. Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo y yo a ver tres subedobles, petgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid, tu mejor golpe. ¿Qué tienen en común el fútbol, el golf, la caza, el cine o los toros? Que todo puedes escucharlo en eldesmarquerradio.com. Resúmenes y polémicas acompañado de los mejores comentarios. Vente con nosotros a eldesmarquerradio.com. ¿Te suena? Ten Golf. Esta semana, dentro de la sección dedicada a la Federación de Golf de Madrid, tenemos que hablar de una buenísima noticia. Porque la amateur madrileña Marta Sanz vencía en el LED ACES de Estocolmo y se ha metido prácticamente media tarjeta del Ladies European Tour 2015 en el bolsillo. Y está por ahí, Marta. Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Enhorabuena, Marta. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue la cosa en el torneo? Como acabó ya lo sabemos, pero ¿cómo se desarrolló? Pues nada, muy bien. Los dos primeros días me mantuve arriba y salí el último día tres golpes por detrás. La verdad que con la competencia que había, con jugadoras como yo, ya solo y saber la Ramsa y jugando en el último partido, yo salí a hacer los máximos verdes posibles, a ver si conseguía cogerlas, pero lo vi difícil. Y al pasar los nueve vi que podía tener alguna oportunidad y nada, la verdad que fue muy bien. El pase estaba, que me entraba todo y muy contenta, la verdad, de haber podido ganar este torneo. Marta, 65 golpes el sábado, en este caso, en la última jornada. ¿Tu mejor vuelta, dirías? No, la verdad es que no, porque en el mundial universitario hace dos años tiré ocho menos. Ajá. No, me refería a la mejor vuelta por todo, o sea, por dónde fue, porque fue ganar, además, el torneo, por, bueno, por la competencia y tal, pero bueno, si tú me dices que es la del mundial, es la del mundial. Hombre, y por lo que supone, ¿no, Marta? Porque, como te decía antes, la tarjeta la tienes prácticamente, ¿no?, en la mano, la tienes muy asequible ya. Bueno, todavía quedan torneos y nunca se sabe. La verdad que da un paso muy grande, porque ganar un torneo y los 5.000 puntos, subes muy arriba en la lista del ranking para la orden del mérito, y la verdad que da un salto muy grande para poder mantenerme ahí y ojalá sacar la tarjeta. Y una cosa importante, Marta, porque, bueno, para el que no siga a lo mejor el Let Access, que no es que haya sido que Marta ha llegado y ha tocado el santo, como se suele decir, Jorge, sino que venía de hacer una cuarta posición y hacer un segundo puesto. Imagino que esta puesta en escena en el mundo profesional, Marta te está demostrando muchas cosas, ¿no? Cosas que me imagino que tú ya intuías o sabías, pero que hasta que una no se pone ahí con el resto de profesionales y a competir a este nivel, gusta verse que formas parte de ese mundo, ¿no?, y que puedes competir contra las mejores, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo empecé yendo a los torneos para experiencia, para aprender de todos los tours profesionales y ver que se juega diferente ese otro nivel. Y la verdad que me está dando muchas esperanzas de que de verdad yo me puedo dedicar a esto, ¿no? No piensas que estés al nivel hasta que te pones a jugar contra ellas y lo haces bien, ¿no? Entonces yo la verdad que lo que me da experiencia y esperanza es de que ojalá me pueda ganar la vida jugando al gol. Bueno, ¿qué te dijo tu hermana Patricia después de la victoria? Imagino que como loca, ¿no? Sí, contentísima. Me llamó y me puso a gritar por el teléfono y no entendía ni lo que decía. La verdad que mi familia muy contenta, por supuesto. Marta, ¿cuáles son los planes? ¿Jugar? ¿Cuántos torneos de LED Access vas a jugar? Me imagino que el mayor número que puedas. Tienes también el Mundial de Japón, la escuela americana. ¿Cuál es un poco el calendario? Porque me imagino que estará bastante ocupado, ¿no? De aquí a finales de año. Sí, la verdad que como estoy intentando combinar todo en uno entre el mundo amateur y el profesional en Europa, en Estados Unidos, está muy compacto el calendario. El calendario, pero sí eso, ahora jugar este Noruega, a ver si nos deja el tiempo y luego jugar la primera clasificatoria de América y luego directamente al Mundial. Y de ahí pues ya intentar jugar los máximos detrás posibles que creo, según el horario, que van a poder ser seis, que son los mínimos que se necesitan. Bueno, pues queda clarísimo. Una vez más, enhorabuena Marta. Muchas gracias. Que sigan cayendo torneos. Gracias. Bueno, promesa total del Golfo Español, la madrileña Marta Sanz, que ganó sacándole tres golpes a Caroline Röminger, a la Suiza. No sé si tendrá algo que ver con el ciclista, ¿no? Yo lo miré en su día y no... Yo no lo encontré, por lo menos no encontré... A lo mejor Röminger es como Pérez, ¿no? Con el mítico Toni no lo... Aquí me calo yo la boina, si me dejáis, si me permitís, y me hace ilusión ver a madrileñas y madrileños yendo para arriba, ¿no? Que nos lo merecemos, hombre. Bueno, pues buenísima noticia para el Golfo Femenino Español.